Compañeras, compañeros, hoy tengo el propósito de no hablar de tecnología, ciencia, etc., pero solamente dar un título. En estos tres meses de gobierno, gran parte de lo que se había desarrollado durante 12 años está siendo parado, destruido, adorado. Lo que muestra claramente una ley de la termodinámica que es más fácil romper algo que hacerlo. Al mismo tiempo, hay una cantidad de pymes que están siendo amenazadas porque se está facilitando extremadamente la importación y todavía no estamos recibiendo el golpe sobre esto. Los containers están navegando todavía. Yo creo que sobre todo esto, con la Comisión de Desarrollo Tecnológico, vamos a tratar de construir un reporte, pero no nos podemos admirar. Es decir, acá no hay nada que admirarse. El proyecto nacional que tiene Macri, el proyecto nacional del PRO, tiene este estilo de desarrollo tecnológico, importar tecnología y punto. Pero bueno, cortamos un segundo con el tema tecnológico. Yo creo que sobre esto nuestra Comisión tiene que producir un documento. Lo que sí es importante es que desde el 22 de noviembre hasta ahora, el kirchnerismo ha estado como sorprendido, como paralizado, incluso dentro del kirchnerismo a carta abierta. Es decir, grandes reuniones, largas reuniones, tratando de explicar por qué nos derrotaron. Y no estamos yendo hacia adelante, porque este proyecto en curso del matrismo hay que no solo explicarlo, sino resistirlo. Este proyecto en curso del matrismo no lo vamos a cortar explicando por qué es, sino resistiéndolo concretamente. Y están las cosas urgentes. Es decir, yo creo que ninguna reunión en donde nos reunamos kirchneristas podemos empezarla sin decir que hay una presa política que lleva tres meses de presa política y es milagro sana y es una compañera nuestra y está presa por ser compañera nuestra. Yo creo, compañeros, que este acto, esta reunión de carta abierta, no podemos dejar de decir que el 13 de junio, el 13 de abril, el miércoles que viene, nos tenemos que encontrar en Comodoro P para bancar a Cristina. Está claro, compañeros, que Cristina es la conductora del movimiento kirchnerista. Está claro, compañeros, que sería un golpe brutal que se den el lujo de arrestar a Cristina. Y está claro también, compañeros, que Cristina Kirchner no va a recurrir a ningún artilugio para evitar ir a la cara y va a ir y esperemos que vaya con muchos de nosotros y que vaya al frente de su pueblo. Nosotros, compañeros, tenemos también que hacer la caja de resonancia de los miles y miles de despedidos. De los miles de despedidos tienen que encontrar acá en carta abierta un lugar para hablar de sus despidos, un lugar para testimoniar que los han echado, un lugar para testimoniar que les han cortado brutalmente, no solo sus medios de vida, un lugar para testimoniar brutalmente que a muchos de ellos, como esta compañera que apareció en todos los medios, Maya Goldín, que se había recibido en la Facultad de Ingeniería con medalla, etc., etc., y estaba haciendo una maestría, y había instalado, una ingeniera recién recibida en fabricaciones militares, una planta para hacer protección multipropósito, es decir, protección antibalas, pero también protección para operarios que están trabajando en zonas peligrosas. No podemos dejar de darles un lugar a aquellos compañeros que recién recibidos empezaron a trabajar en el diseño de vagones carga que se iban a hacer en el país. Y estos compañeros, sin perspectiva profesional, sin sueldo, y vilmente catalogados como ñoquis, lo que lleva la perversión al máximo, tienen que tener en carta abierta un lugar donde testimoniar sobre lo que les pasó. Eso es lo urgente. En lo referente a lo urgente, tenemos que empezar, como lo hicimos con la 125, ¿se acuerdan cuando en la 125, carta abierta, aparece diciendo que el proyecto es destituyente? Y aparece diciendo que la restauración conservadora estaba tratando de implantarse en la Argentina y se le da sentido a una lucha sobre los impuestos a la tierra, sobre las retenciones. Cuando muchos de los vecinos que vivían en mi edificio salían a manifestarse a favor de los que llamábamos en esa época al campo, es decir, a favor de los propietarios agropecuarios. Y estos tipos, clase media que salían a manifestarse, la única tierra que habían visto en su vida era la tierra de sus macetas. Y salían compañeros porque la derecha había ganado el sentido común de la gente y hoy lo está volviendo a ganar, compañeros. Y hoy lo está volviendo a ganar porque no es inocuo que estén manejando todos los medios de comunicación. Pero fíjense, todo el mundo sabe, y en la Argentina es Vox Populi, todo el mundo lo dice en todos los programas de televisión, que los kirchneristas no somos republicanos. Sin embargo, en la discusión de la ley de medios y en todas las discusiones que hubo durante el gobierno de Cristina y de Néstor, nos comportamos como señoritos y señoritas ultrarrepublicanos, como aquellos que le rendían homenaje religioso a la imagen de la república. Y estos tipos, estos tipos deciden actuar por los bordes de la legalidad republicana, a veces un poco afuera, a veces un poco adentro, y derogan una ley que nosotros la llevamos adelante ante todos los medios correspondientes, el Congreso que la aprobó, después fuimos a la Corte, digamos, disputamos la validez de las medidas judiciales que se tomaban como republicanos en serio. A pesar de que algunas veces nuestras declaraciones excedían a los hechos y nos olvidábamos de que Martín Fierro recomendaba que cuando salga el facón que salga cortando. Y bueno, por ahí a veces hablábamos más de lo que hacíamos, pero nuestros hechos fueron de republicanismo intachable. Y estos tipos juegan fuera de los márgenes cuando lo necesitan, se vuelven a meter, etc. Fíjense que otra palabra que está de moda, todo el mundo lo dice por televisión, en los medios concentrados, es el sinceramiento de la economía. Sincerar quiere decir que la clase media, que los trabajadores, que las clases populares van a haber reducido su nivel de vida, eso es sincerar, eso es sincerar el objetivo que tuvo el PRO cuando ganó la elección y que notablemente lo dijo, a decir, porque el PRO vivió bastante poco, seamos sinceros. El PRO dijo esto, lo que pasa es que con una concentración impresionante de medios, no se le pudo disputar el sentido común de la gente y la gente maneja eso. ¿Por qué? Lea el diario y dice eso, prende la radio y dicen lo mismo, escucha la televisión y dicen lo mismo. No, fíjense que ahora que hay una inflación brutal y durante 12 años que tuvimos inflación, pero una inflación que iba acompañada por paritarias que permitían que el salario de los trabajadores se embardase con la inflación, esa época, todo el mundo la llama, época de inflación reprimida. Lo que quiere decir que no hay inflación, pero es época de inflación reprimida y yo tengo compañeros que militaron con nosotros en los 70 en la Facultad de Ingeniería, ellos eran militaros en el radicalismo, en la juventud radical revolucionaria, en la franja morada, más a la izquierda que la franja morada que estaba a la derecha, etcétera, etcétera. Y hoy aparecen en la televisión hablando de inflación reprimida y hablando de sinceramiento en la economía. Eso es, compañeros, el que el sentido común de nuestro pueblo ha sido adoptado. Y creo que es ahí donde tenemos que salir a dar una batalla. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a conformar foros, comisiones, unión de comisiones de carta abierta que salgan a discutir qué país queremos. La pregunta fundamental es confrontar con el PRO, aparte de confrontar concretamente para la libertad de Milagrosada, para acompañar a Cristina y para tratar de detener a los despidos, confrontar con el PRO para decir qué país queremos. No queremos un país donde la riqueza se sigue acumulando. Y fíjense en el tema de la corrupción. Cuando Mauricio Macri se le descubre en los paraísos fiscales, las empresas en los paraísos fiscales de Panamá, Bahamas, etcétera, ese mismo día la televisión se llena de imágenes de Baez esposado, trasladado en un celular, sometido a que le tirase en el celular, huevos, cosas, etcétera. Y a mí Baez, en realidad, ni lo conozco, me importa tres cominos, Baez. Lo que sí quiero decir, compañeros, es que acá estamos comparando a un tipo que pudo no haber sido corrupto, no sé, de la justicia si existiese, o el Poder Judicial, para no confundir los términos, que en nuestro país justicia y Poder Judicial son dos términos bastante independientes. Hasta que el Poder Judicial, creíblemente, lo condene. Nosotros todo esto estamos mirando en Baez. Y este fulano que crea empresas offshore, las crea porque sí. No, no las creo para nada, nunca las usé, no tengo interés en ellas. Las empresas offshore se crean para delinquir, compañeros. Las empresas offshore no se crean para ver si podemos hacer una producción en Panamá y venderse la Brasil y la Argentina. No, la producción va a ser en Argentina, la producción va a ser en Panamá. Los dólares que compren la producción van a ser dólares argentinos, van a ser dólares pagameños, pero después van a ir y van a estacionarse en Panamá. Entonces, compañeros, yo creo, y termino con esto, que nosotros concretamente tenemos que tratar de salir a disputar el sentido común. las comisiones de economía, de tecnología, de salud y las nuevas que puedan existir, tenemos que salir a realizar eventos accesibles a la gente, a producir documentos. La pregunta básica, compañeros, es qué país queremos. Gracias.